Me dicen el Chucky y me ha pedido Pérez Yo soy del lugar donde son chulas las mujeres Si la guanacuato ya saben ustedes Superando obstáculos, tumbando paredes Me decían mis amigos, rapear tú si puedes Echándole ganas tendrás un Mercedes Y mucha fama, y yo les dije solo quiero la lana Nada más los pesos, quieren imaginar que saldrían de estos versos Se los digo con franqueza, nada más con que haya frijoles en la mesa Yo vivo mi vida en neutralidad, este es mi gran momento, mi oportunidad Para expandir mi música en mi comunidad He estado rapeando desde los 13 años de edad Y mi carrera apenas va a comenzar De abajo no me pienso quedar, yo siempre sigo pa' delante Estoy en control, manos al volante La música me corre por la sangre Las canciones me salen al instante Clásicas como la de Pedro Infante Como quien, como la de Pedro Infante Yeah Mi estilo de rapear es muy escandaloso Mis canciones no están hechas para cualquier baboso Son muy poderosos Metiéndote conmigo, terminas en un pozo Ahogado, tu vida se ha acabado, ha terminado Te la han quitado, mi tiempo te ha llegado Esto de rap lo tengo controlado, bien agarrado y encerrado Con un grande candado que nadie ha quebrado Yo pienso en el futuro y he olvidado el pasado Que no voy a comenzar, que estoy muy preparado Para cualquiera un fraculo que se me ponga enfrente Representado a mi gente, nuevamente Escribiendo lo que se me venga a la mente De repente, el Chucky nunca miente Digo puras verdades Tengo muchas amigas que son mayores de edades Yo vengo de Chicago, una de las grandes ciudades Donde si traes un cohete, más vale que dispare Más vale que le jale